Ryan y Daisy Daisy, la locomotora de diésel, se considera totalmente moderna y último modelo. Y siendo autovagón, Daisy puede llevar pasajeros sin tener que tirar de ningún coche. Daisy comparte una línea entre Arlsberg y Harwick con una locomotora llamada Ryan. Aunque trabajan en la misma línea, son muy diferentes. Mientras que Daisy lleva pasajeros, Ryan tira de carros. A Daisy no le gusta tirar de ellos. Le gusta hacer solo el trabajo que elige. Y nada más. Un día, temprano por la mañana, Ryan estaba listo para trabajar. Pero Daisy tenía otra cosa en mente. ¿Estás lista? No lo creo, Ryan. Las mañanas son malas para mis frenos. Dormiré diez minutos más. Sir Topham Hutt aguardaba en Arlsberg West con buenas noticias. Ryan, tú y Daisy han demostrado ser muy útiles. Y quiero darles a los dos trabajo extra. Quiero que ayuden a Toby a entregar carros de la cantera a Harwick. Sí, señor. Y en cuanto a Daisy, ¿dónde está Daisy? Ah, si tiene un mensaje, señor, puedo comunicarlo. No, no solo un mensaje. Es el tren de correos. Desde mañana, Daisy recogerá el correo de Arlsberg antes de comenzar a llevar pasajeros. Y, como es el verano, quiero trabajar más durante la tarde. ¿Puedes recordar decirle eso, Ryan? Sí, señor. Sin problema, señor. Ay, querido Ryan. Pobre de ti, tirando de todo eso. Pero este tren es tuyo. Debes recoger el correo de Arlsberg West mañana temprano y trabajar durante la tarde. Pero soy una locomotora de diésel. Tú harás un mejor trabajo que yo, Ryan. No puedo tirar del tren de correos. Lo ordena el mecánico. Pero Sir Tomaham Ha dijo... Además, luces tan bien llevando el correo. Eres tan útil. ¡Guau! Cuando lo dices así... ¡Gracias, Daisy! Al día siguiente, Ryan salió temprano para recoger el correo. Pero sus nuevas tareas lo retrasaron para ver a Toby. Lamento la tardanza. Está bien, Ryan. Descuida. Pero trata de llegar a tiempo mañana. Más tarde, Ryan vio a Daisy. ¿A dónde vas, Daisy? Voy a mi lugar. Estoy exhausta. Pero tú deberías trabajar hasta tarde. Oh, Ryan, ¿lo harías tú? Por favor. Todo este trabajo es malo para mis frenos. Pero tú funcionas con diésel y yo solo con vapor. Puedes llevar esos coches. Me harías un gran favor. Y serás tan útil. Es cierto. ¡Ah! 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 Sir Topham Hutt se sorprendió al ver a Ryan tirando de coches con pasajeros. Ryan, ¿qué estás haciendo aquí? Yo lo ayudo, señor. Bien, Ryan. ¡Oh! 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 Está siendo realmente útil. Pero yo esperaba ver a Daisy. Ha hecho un buen trabajo con sus pasajeros y quiero que llegue hasta Knapford. Puedo decírselo por usted, señor. Gracias, Ryan. Yo diría lo mismo. Pero como puedes ver, soy un hombre mucho ocupado. ¡No! Esa noche, cuando Ryan regresó a la cochera, Daisy ya estaba dormida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! Y seguía dormida la mañana siguiente, cuando Ryan salió a recoger el correo. Ryan no quiso despertarla. Sabía que las mañanas eran malas para sus frenos. ¡Oh! ¡Buen día a todos! Pero ahora Ryan tenía mucho que hacer. Además de su trabajo y nuevas tareas, tenía que hacer todos los nuevos trabajos de Daisy. ¡Adelante! ¡Engánchenme! Con sus coches de pasajeros detrás y el correo de Daisy al frente, Ryan no podía ver a dónde iba. ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡No! Y después de que Ryan entregó el correo, vio un reloj y supo que iba tarde para ver a Toby de nuevo. ¡Ay, no! Se apresuró a ir a la cantera tan rápido como pudo y se llevó a todos sus pasajeros. ¡Cuidado! ¡Alto! ¡No pueden descender aquí! ¡Necesitan cascos! Ryan se sintió muy tonto, de hecho. Sir Topham Hutt no estaba muy feliz con... Daisy, no hiciste tu ronda a Nafor como te lo había pedido. ¡Oh! No sabía nada de eso, señor. Oh, vi a Ryan jalando coches de pasajeros ayer y con tu tren de correo esta mañana. ¡Parece que está haciendo todos tus trabajos! Ryan ofreció ayudar. Él quería ser tan útil. Ryan y Daisy, les di esta línea para que trabajaran juntos. Deberían ayudarse entre sí. Es bueno ayudar a tus amigos, Ryan, pero tus amigos deberían ayudarte. Lo siento, Ryan. No he sido una buena amiga. No lo has sido. Y ahora, Daisy, como no te gusta llevar el correo, podrás hacer otra cosa. Mañana tendrás todos los trabajos extra de Ryan. Pero, ¿qué pasará con mis resortes y mis frenos? Bien, señor. Haré eso por un amigo. Bien. A Daisy, la locomotora de Diesel, le gusta hacer solo lo que elige. Y nada más. Ryan, voy a recoger tus carros. Bien, Daisy. Muchas gracias. Y luego... ¡A la cantera! ¡Ten un buen día! ¡Eres una buena amiga, Daisy! Sé que lo soy, Ryan. Y lo eres tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!